Bueno, seguimos con la segunda parte del tutorial de creación de proyectos. Nosotros ahora vamos a agregar la funcionalidad de CocoaPods. ¿Qué es CocoaPods? Para aquellos que tengan experiencia con Android o hayan trabajado algo con Android, CocoaPods es algo similar a Gradle. Es un sistema que nos permite gestionar mejor las importaciones de paquetes a nuestros proyectos. En el desarrollo de aplicaciones en general, nosotros solemos utilizar librerías externas y aquí en este caso no hay excepción. Los CocoaPods se han creado principalmente para poder facilitarnos tener que descargar librerías o paquetes externos a nuestro proyecto y que se importen todo automáticamente y con un control de versión y etcétera más cómodo. Entonces, aquí vamos a abrir para aquello, después de que hemos creado el proyecto, que en este programa se llama eTutorialSwift1, vamos a abrir un terminal de MacOS que es similar al terminal de Linux, vamos a navegar a la carpeta donde se encuentra el nuevo proyecto que hemos creado y ya les puedo decir que en mi caso es dentro de Document. Entonces, lo que primero voy a hacer es salir a la base, un segundo, se ve en este caso los tengo que tener en IOS, y ahí está. Si no nos acordamos donde se encuentra, podemos pinchar el botón derecho aquí y poner en Show in Finder o Mostrar en Finder. Esto nos va a abrir el explorador con el lugar exacto donde se encuentra y de aquí uno puede moverse un poco y revisar donde se encuentra, que en este caso lo tengo dentro de Documents. Bueno, volvemos al terminal y cerramos esto. Entonces, lo siguiente es entrar a la carpeta de nuestro proyecto, en este caso es el eTutorialSwift1, y inicializar el CocoaPods. Se supone que si no lo tienen instalado, aquí no voy a explicar cómo se instala CocoaPods, porque hay que instalar Gems, perdón, ahí fue CocoaPods. Se supone que tenéis que tenerlo instalado. Digamos que ya lo tenéis instalado en el sistema, pues entonces lo único que tenemos que hacer ahora es un pod init, y eso automáticamente nos va a generar un fichero de CocoaPods. Vamos a hacer un ls para verlo y ahí está el pod file. ¿De acuerdo? Lo siguiente es pod install, nos va a instalar todo el sistema pod, y nos va a generar una nueva distribución de nuestro proyecto. Deberemos salir del proyecto y volver a entrar. Pero al volver a entrar, en vez de elegir el fichero que representa el proyecto, que es el xcodeproj, vamos a elegir el xcworkspace que se ha generado. Vamos ahora a usar un workspace. Entonces, si yo quiero venir y verlo otra vez, pues entonces puedo navegar a documentos, iOS projects, debería tenerlo aquí, Swift, y vais a ver que aquí tengo dos ficheros. Está este, que era el proyecto original que he creado, y luego está este, que es el workspace, que CocoaPods lo ha creado automático. Si pongo, pincho dos veces, ahora se me va a abrir el proyecto por aquí y el CocoaPods que he creado por aquí. El CocoaPods es un pod file, que no es nada más que un fichero como el Gradle, que más adelante vamos a ver cómo se utiliza. Eso nos supone que nos permite agregar todo tipo de proyectos de librerías que ya existen en internet, como por ejemplo Firebase o QuickBlocks o lo que sea, que ya están actualizados para que se puedan instalar desde CocoaPods. Una vez CocoaPods hemos modificado el pod file, siempre tenemos que tener el terminal abierto y poner pod update. Entonces, pod update lo que va a hacer es actualizar y descargar todos los paquetes que hemos agregado o que hemos modificado en el pod file. Entonces, siempre hay que tener las dos cosas, tanto el fichero de abierto desde ahora en adelante como el terminal.